El 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, tiene su origen en una serie de manifestaciones obreras que sucedieron en Chicago, Estados Unidos, en 1886. En México, la celebración se estableció durante la Revolución Mexicana en 1913, cuando la Casa del Obrero Mundial unificó a varias organizaciones obreras para el primer desfile en el que participaron más de 25.000 trabajadores mexicanos, quienes exigían el cumplimiento de las leyes laborales y expresaban sus demandas económicas y sociales. Fue con la promulgación de la Constitución Política que se reconocieron los derechos de los trabajadores, quedando asentados en el artículo 123, en donde se establece la jornada laboral de ocho horas, un día de descanso por cada seis días de trabajo, salarios justos, derecho a la formación de asociaciones y sindicatos, entre otras. Esta fecha es utilizada a nivel internacional como reconocimiento a los miles de trabajadores que día a día cumplen con una jornada y es también un recordatorio de que la lucha por mejorar las condiciones laborales sigue vigente.